Es que a veces ya no traigo saldo, a veces ya no quiere ni abrir. Hola, hola. Ahorita se conecta en un buen, ¿verdad? No lo sé. ¿Cómo no traes ahí? No sé. Es que yo casi no transmito. Y aquel me enseñaron las peluras. ¿Todos que contabas transmitiendo ahí contabas ahí con el Sammy y eso qué? ¿Y? Mira ahí, toda la gente. ¿Con el Sammy transmití? No, era otro. ¿Contabas bailando? Era, era otro de otra página. ¿Qué tienes? Saludos. Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos en Tlaxcala con mi amigo Gabriel, alias... El rey de los memes, de todas mías. El rey de los memes de aquí de Tlaxcala. Una persona muy viral de acá de Tlaxcala y de todas partes. Y de todas partes, también tenemos seguidores ahí de Guatemala. Michael Miguel, saludos, Ana Barrientos. Pues, aquí estamos en su casa. Nos brindó ahorita una comida cortada. Bien rica la sopa. Sabrosa. Me la he pasado muy bien aquí con todas mías y su raza de que andan grabando con él ahí. Hola. Y su carnal. Ah, su carnal. Oye, ¿cómo te pareció Tlaxcala, mi distinguido? Pues, muy bonito, muy bonito. Me la he pasado aquí con toda la raza. Me han tratado muy bien. Oye, pues, aprovechando, síganos en nuestro Facebook personal, Dandy Todas Mías. Así aparezco en mi Facebook personal, Dandy Todas Mías. Y bueno, comentarles que mi amigo Chaparro, Chaschenegger, también va a participar en mi próxima película llamada Traición al Capo. Y una excelente persona, síganlo en todas sus redes sociales, apóyenlo. Es una persona sumamente súper, súper buenísima onda. Así es. Vamos a mandar unos saluditos para Gustavo Gutiérrez, Wendy Rubio. Es que se me pasan muchos. Tan sencillo. Lores Carrión García, Rolando Iván Guioni, Sandy Sandrita. Saludos hasta Monterrey. Rolando Iván, ese ya lo había dicho. Es que salen unos repetidos. Miguel Ángel, saludos. Salazar dice, odio hermano. Para mi, ese es mi prima, para mi prima Blanca. Salazar. Erika Montoya, mi vecina, mi ex vecina de hace mucho que vivía allá. Rolando Ramírez. Bueno, pues aquí andamos en Tlaxcala todavía. A mi mañana ya nos vamos ya. Ya, oye, pero aquí en Tlaxcala te abrió las puertas. Digo, viste aquí como que hubo un icono de al llegar acá y la gente te quiso mucho. Muchísima gente tomó fotos contigo. Qué buena onda, ¿no? Sí, muchos los de la secundaria, ¿verdad? Toda la secundaria se salió ahí. Toda la secundaria, de verdad, puros morrillos, eh. Neto a Núñez, saludos. Saludos. No, pues aquí andamos, nomás quería que me vieran todos, que aquí andamos. No porque ande presumiendo, sino para que sepan que sí estoy bien, ¿verdad? Que no vayan a decir, el chaparro ya no se ha conectado, no le habrá pasado algo. Pues no, aquí estoy. Saluditos y los quiero mucho a todos. Saludotes. Síganme en mis redes sociales. Saludotes. Dandy, todas mías. Dandy, todas mías en mis redes sociales. Saludos. El Dandy, todas mías, el rey de los memes. Sí, saludos. Saludos. Adiós. A ver, otros últimos saludos. A ver, a quién más. Brenda Silva, Miguel Lito Hernández, Karina Fernanda. Fernanda. I love you. Adiós. Adiós. Espinoza Molina, Janet Pérez, Chukibel Martínez. Y, por último, Tobar Tobar, Marta, Bravo Morenita, Tadio Dominguez, Edgar Iván. Y ahí nos vemos. Adiós. Cuídense mucho. Desde Tlaxcala. Ya a ver qué más se me ocurre, porque ya no se me ocurre nada. Estoy bien menso. Chao. 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 Chao.